En torno a los empleados de MIPIMES y cooperativas no agropecuarias, quizás, Lisandra, influyan en que aún no se hayan organizado totalmente los trabajadores por cuenta propia en Granma. Por ejemplo, el tema del pluriempleo aún genera muchos debates entre los que tienen que ver con la organización precisamente de este trabajo. Me gustaría saber si es permitido el pluriempleo. Por supuesto, y está recogido en nuestro código de trabajo en el artículo 28. Donde refiere que el trabajador después de cumplir con sus obligaciones o funciones que desempeñe en su cargo puede concertar contratos de trabajo con otras entidades y percibir un salario por la labor que él desempeña. Igual se aplica al sector no estatal. Usted puede, con las nuevas regulaciones aprobadas, usted bien puede ser socio de una MIPIMES o trabajador asalariado de una MIPIMES y ser trabajador por cuenta propia. Ambas condiciones a la vez. Puede ser socio o trabajador asalariado de una MIPIMES y trabajar en una empresa estatal. O sea, no hay ninguna dificultad respetando siempre lo que dice el código, el cumplimiento de su jornada laboral y de sus funciones o atribuciones que tiene su cargo. ¿Cuáles son los requisitos específicamente que se establecen para el pluriempleo? Bueno, dentro de lo fundamental es el horario de trabajo. O sea, los horarios de trabajo tienen que ser diferenciados porque no puede realizar y tienen que estar definidos en el contrato de trabajo porque objetivamente una persona no puede estar en dos lugares a la vez. Por tanto, los horarios de trabajo son muy importantes. Que legalmente hablando, Lisandra, esto sería la carga de trabajo de la persona, de la trabajadora. Y lo que se define en contrato de trabajo, usted va a trabajar ocho horas, lo establecido, para que genere sus horas semanales o mensuales. Y va a trabajar, un ejemplo, de ocho a cinco. Después que usted termine su jornada laboral a cinco, puede concertar contratos de trabajo con otra entidad que lo quiera contratar después de su jornada principal con la empresa. Es decir, que se sigue respetando el horario laboral de ocho horas de trabajo y de ahí la persona puede hacer una contratación extra, digamos, fuera de su jornada laboral que se respeta sin ningún tipo de problema. ¿Existe alguna experiencia en Granma en este sentido? ¿Tienen conocimiento? Sí, cómo no. De hecho, en las MIPIMES aprobadas, Granma es una de las provincias que hoy cuenta con un alto número de MIPIMES aprobadas desde que se puso en vigor los decretos ley que así regulan estas actividades. Y ya al cierre de las últimas informaciones, había más de 100 trabajadores que hoy pertenecen a esas MIPIMES que realizan el pluriempleo. O sea, que están en el sector estatal, combinados con el no estatal, o dentro del mismo sector no estatal, siendo MIPIMES y siendo trabajadores por cuenta propia. Ahora, Lisandra, ya los minutos finales de nuestro programa. Me gustaría que nos hiciera una valoración respecto a esta nueva normativa, reiterar las ventajas. Ya lo habíamos iniciado nuestro programa precisamente por ahí, pero sería bueno o oportuno para aquellos amigos televidentes que se han incorporado a nuestro programa en el transcurso de la transmisión, conocer precisamente sobre esas ventajas que tiene para el trabajo por cuenta propia y reiterar la fecha de vencimiento para aquellas personas que aún no han hecho las adecuaciones pertinentes. Bueno, los trabajadores por cuenta propia están incluidos dentro del modelo económico de nuestro país. De más está decirlo. Esta nueva normativa lo que ha venido es a facilitar el proceso de tramitación, de oportunidades en cuanto a lo que se puede hoy hacer. Usted como trabajador por cuenta propia se abrió mucho a las posibilidades. También la inclusión de la familia dentro, o sea, para trabajar y apoyar sus negocios porque tenemos la concepción de que más que trabajadores por cuenta propia, ahora hay negocios familiares donde toda la familia participa. Y nada, exhortarlos a todos a que los que puedan pasen antes del 20 de septiembre por allí a realizar el proceso de reinclusión y los que estén un poco complicados, que en algún momento pasen por las oficinas de trámites para que entreguen la información que necesitamos para terminar de actualizar la situación de cada uno de los trabajadores por cuenta propia que hoy tiene nuestra provincia. ¿En qué horario están trabajando las oficinas, Lisandra? Y sería oportuno aclarar a la población que en el caso de que no haya fluido eléctrico, teniendo en cuenta que todo esto es un proceso bastante informatizado, me gustaría precisar a las personas que nos están viendo en este momento qué sucedería si en el momento que un trabajador por cuenta propia acuda y no hay electricidad. O sea, las oficinas funcionan de 8 a 5 de la tarde. Normalmente en el horario de la mañana es donde se hace el proceso de tramitación de lo que es la reinclusión, pero de no haber corriente, usted puede llevar su documentación impresa. Allí se les revisa, se les recepciona y en el momento que ya llega la electricidad se pasa al sistema todos los datos que se dejaron allí. Si cuando vayan hay sistema en ese momento, con solo llevar el carnecito de identidad se hace la tramitación. Eso es muy rápido allí. El documento impreso al que usted hacía referencia, ¿cómo lo adquiere el trabajador por cuenta propia? Está en las oficinas de trámites, pero también en las plataformas del Ministerio de Trabajo está. De ahí lo pueden descargar y nada más llenarlo, lo pueden entregar allí digital o llevarlo impreso. ¿Alguna otra consideración que tenga Lisandra con respecto a esta normativa que tiene una importancia trascendental desde el punto de vista organizativo del trabajo por cuenta propia? Bueno. Bueno, muchísimas gracias a la ingeniera Lisandra Hernández Arias, subdirectora provincial de Trabajo y Seguridad Social que atiende el trabajo por cuenta propia. Hoy tema que hemos debatido en nuestra revista Perspectiva y esperemos que haya quedado complacido y aclarado cada una de sus dudas que tenga si es trabajador por cuenta propia. Si es algún vecino que usted tiene en casa o familiar, pues mire, aclárale que hasta el día 20 tiene la oportunidad fijada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para realizar las adecuaciones pertinentes a la actividad que ejerce. No obstante, después de esa fecha, el Ministerio ha diseñado una prórroga, digamos, de manera a manera de oficio para realizar la actualización hasta el 31 de diciembre, lo que no significa que usted no quede obligado a concurrir. Por lo tanto, en ese periodo usted debe acudir a las oficinas de trámites de su territorio para, digamos, que actualizar cada uno de los indicadores que se establecen en esa planilla de actualización. Reitero, un proceso que va a estar vigente en dos momentos, hasta el 31 de diciembre y que es de carácter obligatorio para todas aquellas personas que hoy ejercen el trabajo por cuenta propia. Ya lo dijo la Ministra de Trabajo y Seguridad Social en la Mesa Redonda, de no realizarse, se incurrirá en una ilegalidad que, aunque no es contravenida, pero sí puede provocar males mayores a partir del 1 de enero de 2023, cuando se establezcan las nuevas normativas para ejercer la actividad por cuenta propia. Y también es responsabilidad del empleador de garantizarle empleo a sus trabajadores. De esta manera, llegamos al final de nuestra revista Perspectivas. La invitación es para encontrarnos el próximo miércoles, justo a las 12 del mediodía, para seguir dialogando sobre temas de interés económico y social de nuestra población. Tenga una excelente jornada. Muy buenas tardes.